Estamos haciendo aquí una poda de cerezo, de cerezo silvestre. Podemos ver una herida de poda, de la poda del año pasado, que está perfectamente cicatrizada desde el punto de corte hasta ahí, que casi está totalmente cerrada. Entonces, bueno, eso sucede cuando se dejan bastantes ramas y no se hace una poda severa. Entonces, las ramas cercanas ayudan a que se retenga sabia en esa zona y favorece la cicatrización. Entonces, ahora, como ya se cumplió ese objetivo, podemos hacerle una corta de esta rama. Vamos a hacerla muy despacio para que se vea bien el plano conveniente de la corta. Si se agarra la rama ya no es necesario hacerle un corte por abajo. Vamos a cambiar de posición. Se va a quedar un corte limpio. Y se ve como se respetan los pliegues, que es donde están los tejidos que cicatrizan y cierran la herida de poda. Una vez efectuado el corte, se procede a aplicar la pasta cicatrizante. Y así ya queda protegido de posibles esporas que puedan caer en la vida de poda.